Señores, buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Eddie Olivares está aquí ya listo para esta conversación. Eddie Olivares, buenos días. Buenos días, doctor. Usted es parte de un equipo, además de vicepresidente del PRM, es el equipo de Alianza. ¿Quién integra en el equipo de Alianza y el que está en la obra? Bueno, en el equipo de Alianza, la comisión de Alianza, la encabeza el compañero Andrés Bautista. Y ahí están también con nosotros, Ricardo de los Santos. También está Juan de Jesús Garrigó. Y nos acompaña también en el equipo que ya prácticamente ha culminado, Nelson Arroyo. Esa comisión fue la designada por la dirección ejecutiva del partido para preparar todo el montaje de la alianza que ha culminado con la más grande de la historia de la República Dominicana. Para las elecciones del 18 de febrero, iremos aliados y, por lo tanto, estaremos en 22 casillas de la boleta municipal. Y, además, a eso le agregamos en los Alcarrizos un movimiento que se llama Nosotros para Cuándo, que es municipal. ¿De quién es ese movimiento? Son dirigentes comunitarios de los Alcarrizos. Y hay otro que es del municipio de Baní. Casi 25. Es decir, que estamos hablando de 24. Doctor, ¿y cuáles son los criterios? Es la más grande, la que precedió en cuanto al número de partidos fue la del año 2016 del Partido de la Liberación Dominicana que hizo una alianza de 15 partidos. Vamos a dar un cafecito, doctor Edith. Hay algunos que son como siglas, ¿no? Como con chiquitico. Yo quiero saber, doctor, ¿cuáles son los criterios para esa alianza? Uno como que tiene la sospecha, ¿verdad? Después de ver a Osuna y a otros, uno tiene la sospecha de por qué. Pero, ¿cuáles son los criterios para llegar a esos acuerdos? Bueno, los acuerdos son un arco iris desde el punto de vista ideológico y de la visión sobre la nación que tiene cada uno de los partidos que forman parte de esta gran alianza. Las alianzas son parte de la cultura política dominicana. En el caso nuestro, como somos un país con un sistema presidencialista, las alianzas son para ganar elecciones. Distinto a los países con sistemas parlamentarios, que las alianzas se hacen, las coaliciones, después que pasan las elecciones. Como en España ahora. Se hacen para ser gobierno, para gobernar, porque en el sistema parlamentario, si usted pierde la mayoría en el parlamento, se cae el gobierno. Entonces, tiene que tener siempre una alianza, una coalición, tanto para asumirlo, porque entonces ya la decisión se toma en el parlamento, de quién va a ser el ministro, el primer ministro, o el presidente de gobierno. Aquí no, aquí se hace antes de las elecciones para ganar las elecciones. Los pactos de alianza son temporales, culminan el día después de las elecciones, culmina el pacto, el compromiso. Pero sobre la pregunta, tenemos partidos como el Frente Amplio, que es un partido de izquierda, y con una convicción profunda sobre su ideología. Tenemos Alianza País, que es un partido también de izquierda. Perdón, la cara del presidente va como candidato. Bueno, ahora nosotros entramos a la fase de la alianza para el nivel congresual y presidencial, y sí, irá. Entonces, tenemos partido de centro derecha, de derecha, de centro izquierda, es decir, es una alianza amplia. Y esa mezcolanza, ¿cómo se pega todo eso? ¿Cómo se logra? ¿Y qué los une? Porque solo les une ganar elecciones. Bueno, en el caso de nosotros, los partidos aliados, nos une el hecho de tener una visión común en cuanto a los cambios, las transformaciones que se vienen produciendo y que tenemos el compromiso de profundizar. Está el tema de institucionalidad, que hay que recordar que era uno de los problemas principales y que ha ido mejorando y seguirá mejorando. Tenemos el de transparencia, que también es una tarea que el compañero Luis Abinader ha asumido como fundamental para él y los hechos demuestran que ha habido un cambio profundo en ese sentido también. También tenemos lo relativo al manejo de la economía, al éxito en ese sentido. Doctor. Todo esto forma parte de un proceso de transición, que es lo que hemos vivido en la República Dominicana y ahora en el gobierno que se iniciará el 16 de agosto del 2024, ese proceso se profundizará y esa es la razón principal de quienes nos acompañan en esta gran alianza. Lo de que haya una diversidad en el plano ideológico es un tiempo en el que las ideologías no tienen la preponderancia que tuvieron en el pasado, pero por ejemplo, el doctor José Francisco Peña Gómez, que fue siempre uno de los principales precursores de alianza, el que tuvo la mayor visión después de la caída de la dictadura, o vamos a decir, a partir del año 1966, en el 74, hizo una gran alianza que se llamó el Acuerdo de Santiago, en el que reunió, y ahí sí era una situación impresionante, reunió el doctor Peña Gómez a Elías Huesin y Huesin, apenas nueve años después de la guerra de abril, con el MPD de su querido hermano, que era Massimiliano Gómez, y ahí se reunió la izquierda con Elías Huesin y Huesin. Pero ahora uno se pregunta... De modo que es sumamente interesante, importante el tema de las alianzas. Uno se pregunta, mire, mucha de esa gente que... A lo largo de los años me ha tocado entrevistarles muchísimas veces, como fiscal, como parte de la Junta Central Electoral, como funcionario público, en la oposición y en el gobierno, y usted recuerda que hace unos años mucha de esa gente que está ahí no lo podía ver a ustedes ni en pintura. Y usted no pensaba que se iba a ver un café, que decían de todo, recogemos lo que decían de ustedes y demás. Entonces hoy, un amor, una cosa, lo cargan. Ese amor tiene mucho que ver con que ustedes son en el partido oficial. O sea, la misma gente que durante todo el tiempo amaba a Leónel Fernández cuando era presidente, amó a Hipólito siendo presidente. Se mudó el amor. Se mudó el amor para donde Danilo, cuando fue presidente, ahora le mudó para donde Binader. ¿No será que ser presidente? Un amor mutante. Sí, un amor mutante. Entonces, como que eso, ¿cómo lo ve usted? Porque usted sí que conoce de eso, usted sabe de cómo era antes y el factor fundamental, al parecer, el amor le surge cuando la gente está en el gobierno. El partido de gobierno siempre tiene una posibilidad mayor que los de la oposición para formar grandes alianzas. Sin embargo, el récord ocurrió en el año 2016, que eran 15 alianzas, ahora son 22. Lo que demuestra también que la mayoría de esas organizaciones tienen una identificación con la gestión de gobierno del compañero Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Ahí hay partidos, organizaciones, que sin lugar a dudas lo hacen convencido por ellos. Entre ellos, las organizaciones de izquierda. El Frente Amplio estuvo aliado con nosotros en las elecciones del 20 también. y fue una alianza en la que también, circunstancialmente, participó de una manera parcial, sobre todo en el nivel de senadores, el presidente Leónel Fernández, aquella vez. Esta es una alianza ahora, más allá de una coalición como aquella del 20, una alianza amplia y de compromisos. Es una alianza como dique, de muro de contención para que no vuelva el PLD. Básicamente. Fundamentalmente, para los partidos, esa es una razón para los partidos de izquierda y la mayoría de los partidos. Y otro, una identificación con el compañero Luis Abinader y con el PRM. de todas maneras, yo creo que tiene un significado muy especial esta alianza que en los próximos días se le explicará al país el fundamento de esta alianza. es una alianza de cara a la nación y ahí vamos a hablar sobre la razón, el fundamento de esa alianza con un sentido programático. Porque la alianza implica un compromiso de nosotros, pero un compromiso de los aliados en función del interés de la nación. Doctor, ya usted lo ha explicado muy bien sobre cómo se ha gestado esta alianza y por qué se produce más en uno que en otro momento. Bien, el Estado sin duda que tiene su melado, tiene su imán, ¿verdad? Pero hay una alianza que parece que ha sido medio tortuosa, medio difícil. Si se puede saber qué ha pasado con Alianza País. hemos sabido que el presidente ha visitado al doctor Guillermo Moreno y quisiéramos que usted diera la primicia aquí, qué fue lo que se trató, qué fue lo que se acordó, si es posible saberlo. Ah, no sabía de la visita. Ah, no lo sabía, doctor. Pero en el caso de Alianza País y de don Guillermo Moreno, hay una hay una identificación con el con el compañero Luis con su gobierno y eso sin lugar a dudas es producto de su aunque eso no lo debo decir yo pero supongo que tiene mucho que ver con la gestión de gobierno del compañero Luis Abinader y de su identificación con esa gestión pero de temas que hayan tratado ellos no podría decirle. No tiene el detalle pero se mantiene la propuesta para que Guillermo Moreno sea el candidato senatorial en la boleta PRM Alianza País. Bueno, no estamos hablando de una propuesta en ese sentido sino de discusión más amplia una discusión sobre abarca todo lo relativo a las candidaturas al compromiso doctor Avedi a ver si nos ponemos de acuerdo abarca ese punto yo sé que claro que abarca 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 todos los temas relativos a candidaturas ahora se suscribió el pacto para el nivel municipal y en próximamente ¿Cuánto lleva Alianza País? ¿Cuánto lleva Alianza País? Lleva varios municipios regidores muchos varios regidores lleva vicealcaldía como por ejemplo la la vicealcaldía de Santiago le corresponde a Alianza País la vicealcaldía de Santo Domingo este también y otra sí pero se ratifica y además y ahora lleva la de Santiago es decir que pero aparte de vicealcaldía estamos hablando también de algunos municipios distritos municipales regidurías vocalías y ya próximamente entonces se suscribirá el pacto para el nivel del Congreso y de la presidencia porque hay que aplicar eso será pronto perdón porque ustedes tienen hasta inicio de marzo finales de febrero cinco días después de las elecciones municipales que serán el 18 es decir el día 23 se presentan las alianzas del nivel de senadores diputados y por supuesto pero eso se decidiría pronto lo de senado y sí esa decisión conviene hacerla antes ya uno 19 20 partidos ya completamos las alianzas inclusive las de presidencia y senadores y diputados las que faltan serán próximamente no pero tienen no el día 23 de febrero sino que eso se hará antes de navidad pero la de antes de navidad antes antes la de ahora la municipal porque los partidos tienen una decisión en cuanto a al nivel congresual y sobre todo en torno al apoyo al compañero Luis Abinader yo debo decirle a ustedes la razón fundamental el motor de esta alianza ha sido la figura del compañero Luis Abinader y su gestión de gobierno esa es la verdad doctor pero hay un plazo que vence ahora la junta le dio creo que hasta el viernes se habla del lunes es para presentar las alianzas eso es para lo municipal exclusivamente sí es bueno es bueno aclarar en el tema de los plazos y de reservas de alianzas municipales alianzas presidenciales y congresuales todo eso a veces se confunde en el caso de las reservas para el nivel municipal hay que presentarla era el día 20 de conformidad con la ley pero la junta central electoral la extendió hasta el día 24 que tiene potestad la junta para modificar plazos legales para unas elecciones siempre que se considere necesario hacerlo en ese sentido el 24 será cuando se presentarán las candidaturas ahí serían todas las candidaturas que fueron elegidas a través de las diversas modalidades de elección entonces las reservas de nivel municipal también ahora bien las reservas para el nivel congresual se presentarán hay un plazo que puede ser hasta 15 días después de las elecciones municipales es decir el día 4 del mes de marzo el día 4 de marzo todavía entonces en ese caso entran las reservas de ese nivel sin embargo lo conveniente siempre es porque es un plazo no es que usted debe esperar lo conveniente es el límite el límite para presentarla sin embargo lo conveniente es hacerlo antes quería ya que usted habló de las diferentes formas de elección resulta que hace dos días el senador por el PRM por Monteplata presentó un proyecto habló de la posibilidad de un proyecto para modificar la ley de partidos en torno a la escogencia por medio de las encuestas no está conforme con la encuesta pero hay mucha gente que no está conforme con la encuesta en todos los partidos en todos los partidos en el PRM abunda entonces quería preguntarle primero su criterio de la posibilidad real de modificarla su criterio sobre la democracia interna de los partidos que renuncia a la posibilidad de que sus militantes voten y pone una encuesta y bueno como lo ve y también aprovechar y saber cuánta gente se ha quejado formalmente buscando algún tipo de revisión y cómo lo ha resuelto eso bueno la verdad es que la visión mía sobre el tema es que nunca debía estar eso en la ley la modalidad de encuesta no debía estar nunca en la ley bueno lo pusieron porque los partidos ya habían estado utilizando encuestas ya desde el año 16 y antes y se decidió incorporar como una modalidad de elección la modalidad de elección que menos problema genera y menos cuestionada y más participativa es la de las primarias ustedes fueron testigos de las elecciones primarias con silla y sin silla no importa no no es que no no es un tema de silla no digo quiero decir que es aunque haya silla o sillazo es lo más democrático es que tampoco hay sillazo no el hecho de que una vez en muchísimos años haya ocurrido no quiere decir que no es la norma que los partidos viven enfrentándose a sillazo eso no es verdad ese tipo de comportamiento ya pasó y además generalmente los conflictos no se generan en las bases de los partidos los partidos en las bases lo hacen bien votan ordenadamente y dan el ejemplo cuando ha habido problemas los problemas no son en las bases son en la en el alto nivel de los partidos políticos que es donde se generan las se fracturan los partidos abajo no se fracturan entonces los miembros de los partidos siempre dan ejemplo en cuanto a los procesos la base de escogencia de los candidatos las bases entonces en ese sentido en eso no hay ninguna preocupación ¿qué ocurre? las encuestas son un estudio de opinión sobre una situación política o social determinada en el caso de la selección de candidatos es el la principal función de los partidos políticos seleccionar el candidato la palabra candidato viene precisamente de la candidez y en la antigua democracia romana el candidato se seleccionaba en un proceso transparente en el que se requería que el candidato tuviera una toga una toga blanca del blanco profundo el blanco 50 lo que es el blanco 50 blanco blanco y entonces el candidato salía con su toga blanca y se le presentaba a los electores que en ese tiempo era muy reducido entonces es el sentido del candidato y es un proceso que debe ser participativo transparente porque es el gran compromiso del partido frente al cuerpo electoral de lo que se trata es de que a veces se va distorsionando todo eso y entonces los partidos usan este tipo de mecanismo ahora bien eso no quiere decir que las encuestadoras hayan manipulado los procesos en el caso de nuestro partido yo puedo decir que no creo que haya ningún tipo de manipulación de los procesos ahora bien el método es lo que yo siempre he hablado no ahora usted lo ha dicho antes desde el 16 desde antes del 16 cuando se veía que se iba a utilizar y cuando se incorporó a la ley yo siempre dije que incorporar las encuestas era una aberración porque no era un hecho pero ya ese proceso culminó de conformidad con la ley y en el futuro esté o no en la ley aunque yo creo que debe quitarse de la ley pero aunque esté o no no creo que por lo menos en el partido revolucionario moderno vaya a celebrarse encuesta que debo decir lo siguiente el deseo del compañero Luis era que todo fuera por primaria igual que el compañero José Ignacio Paliza Carolina el presidente todos de alguna manera estaban identificados con las primarias pero en los partidos se discuten los temas se analizan y entonces se decidió hubo una visión de que las encuestas podían ayudar y se decidió escoger los regidores por primarias el candidato a la presidencia de la república en el caso del compañero Luis fue escogido por primarias y votado por aproximadamente 800 900 mil de los votantes de la primaria del partido lo hicieron por el compañero Luis entonces esa decisión conduce a que en el futuro todo será por primarias excepto las reservas no porque el partido puede pero si es por voluntad de los partidos bueno lo correcto es que no aparezca en la ley porque desde el punto de vista de la selección de candidatos es una aberración no es un método de elección no es democrático y se presta para cualquier cosa gracias Olivares Olivares le sorprendió cuando Zorrilla Osuna y ya estamos terminando pero no puedo evitar hizo jurar al presidente que le iba a dar cargo ahora y después usted de la comisión de alianza eso se ve hablado de los cargos de los cargos de que antes de que en este momento lo juro y después esta es una alianza esta es una alianza en que pero usted lo sorprendió lo menos que se ha hablado es de cargos ahora de candidaturas sí pero de cargos han sido sumamente exigentes exigentes con las candidaturas pero nosotros lo hicimos cumpliendo con la ley sobre la base del 20% establecido en la ley pero no lo que nosotros pactamos con los partidos fue ese 20% ¿cuánto le aportarán a esos partidos estiman ustedes tienen alguna idea ellos tienen suman 3% aportan todo lo 21 no van a aportar van a aportar mucho al margen de que de gramo en gramo al margen de que hay que decirlo el compañero Luis Abinader en este momento tiene una intención de voto medido en todas las encuestas de trabajo de alrededor de un 60% esa es la realidad y el PRM anda en como partido en un 50% a veces más que es algo impresionante es decir el país ha valorado la gestión del compañero Luis Abinader y del partido mientras que en el caso del partido de la liberación dominicana se encuentran aproximadamente un 12 o un 13% y fuerza del pueblo está estuvo estancado en un 28% y luego bajó a un 23% otro día vamos a hablar de la suma de ellos porque de esas alianzas pero bueno lo que pasa es que buscamos cada voto no aceptamos triunfalismo por si acaso para integrar la gente gracias olivares por estar esta mañana por su disponibilidad siempre para responder las preguntas seguimos en ese proceso en el cual usted va a tener mucho trabajo y bueno vamos de una gestión política a la gestión humana en las entidades tanto en el ámbito público como privado siempre es importante la gente se asusta cuando le dice pase por recursos humanos que ahora le llaman gestión humana hay una especialista de una organización que integra a quienes hacen este tipo de trabajo que está con nosotros para algunos puntos esenciales porque ellos recientemente se reunieron y bueno esto es de interés de toda la gente porque usted o trabaja o tiene la posibilidad de mandar también en las entidades vamos a la pausa cuando regresemos estamos en esta conversación gracias chau chau chau